Muere la cantante Pepe Aguilar tras estrellarse su avión en las Bahamas. En el siniestro aéreo, fallecieron otras siete personas que acompañaban al artista. La cantante estadounidense Pepe Aguilar murió ayer a los 52 años de edad en un accidente de avión en las Bahamas, junto con otras siete personas que viajaban con él. El aeroplano que transportaba al artista se estrelló poco después de despegar del aeropuerto en la isla de Abaco, e, inmediatamente, comenzó a arder. Punto el subjefe de policía de Abaco, una de las islas del archipiélago de las Bahamas, Leland Roussel, explicó que en la avioneta viajaban nueve personas de nacionalidad estadounidense, de los que solo sobrevivió uno de los pasajeros a la colisión y al incendio posterior de la aeronave. Leland Roussel precisó que la aeronave había despegado del aeropuerto de Marsarbourg cuando cayó a tierra y quedó envuelta en llamas. Por su parte, la portavoz de la Administración Federal de Aeronáutica Civil de Estados Unidos, Kathleen Bergen, indicó que el aeroplano, modelo Cessna 402, estaba registrado por la firma esquistrián de Pembroke Pines, de Florida. El presidente de la Municipalidad de Abaco, Silbert Meigs, señaló que entre los fallecidos hay dos mujeres y seis hombres. No respeto que no respeten. Pepe Aguilar exige a sus empleados vacunarse contra el COVID-19. ¿Y qué me van a decir? Es anticonstitucional. Mi madres, es mi casa, mi rules, mis reglas, mi espectáculo, dijo el cantante en una transmisión de Instagram respecto a las medidas que sigue para evitar enfermarse. Pepe Aguilar volvió a dar de qué hablar en redes sociales debido a un video que compartió en su cuenta de Instagram. En dicha grabación, primero pidió a sus fans tener cuidado ante los rumores exagerados sobre su familia y luego los exhortó a seguirse cuidando contra el COVID-19, cosa que él está haciendo de forma rigurosa. Punto. Respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre, y cuando esas decisiones no afecten a terceros. No nos vamos a poner a hablar de teorías de conspiración, es la misma tarugada. El hecho es que la gente se sigue muriendo y no digan tarugadas de que es una conspiración mundial. Punto. Aguilar señaló que no quererse vacunar en países como Estados Unidos, donde sobran las vacunas, le parece una tremenda irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba donde empieza el mío y mi derecho es que yo sí quiero estar vacunado. Punto. Asimismo, señaló que toda su familia se sigue cuidando. Estamos vacunados, nos seguimos cuidando y no estamos exentos de enfermarnos, lo tenemos claro, por eso andamos con el cubrebocas. Punto. Yo tengo personas en mi organización que tampoco están de acuerdo con vacunarse. ¿Qué crees que les va a pasar? Los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen. Mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo, nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado, puntualizó el cantante. Punto. ¿Y qué me van a decir? Es anticonstitucional, ni madres, es mi casa, mi rules, mis reglas, mi espectáculo, mis colaboradores están en mi casa y, si quieren trabajar conmigo, comate ya a Beethoven under mi rules, deben estar bajo mis reglas. Punto. Agregó. Punto. Por último, Aguilar mandó un mensaje a sus fans. Vacúnense. Los que no se están vacunando están haciendo que haya más mutaciones. No se trata de que respete, yo respeto a las personas, se trata de que no respeto que no respeten. Punto. ¿Quién es el hijo desconocido de Pepe Aguilar? Cerrar interrogación. Punto. En esta nota, te contamos quién es el hijo del famoso cantante mexicano que no pertenece a su actual matrimonio con Annelise Álvarez. Claramente, Pepe Aguilar es uno de los artistas más representativos de la música regional de México. Fiel al estilo de sus padres, don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe ha tenido un gran éxito, siendo así uno de los cantantes más importantes del país azteca. Actualmente, juntos a sus hijos ha demostrado que la dinastía Aguilar es una de las familias más importantes de la cultura mexicana. Sin embargo, en esta ocasión, hablaremos de su vida personal, puntualmente de su hijo mayor. Como todos saben, Pepe Aguilar tiene tres hijos con su actual esposa Annelise Álvarez. Sus nombres son Ángela, Leonardo y Annelise, que tiene una gran popularidad en el país azteca, ya que dos de ellos deslumbran, siguen los pasos de su padre y de sus abuelos. Pero lo que muchos no saben es que Pepe estuvo casado mucho antes de su presente matrimonio y tuvo un hijo. Como mencionamos anteriormente, Pepe Aguilar, estuvo casado antes con la cantante mexicana Carmen Treviño durante la década del 80. Con ella estuvo en un matrimonio que no tuvo mucha duración, pero que sí trajo cosas muy importantes en sus vidas. Estamos hablando de José Emiliano Aguilar, que fue el primer hijo del reconocido cantante mexicano. Por su parte, el matrimonio de estos dos artistas de México duró muy poco. Sobre ello en varias ocasiones Pepe Aguilar afirmó que una de las claves que su ruptura fue que no eran compatibles a la hora de vivir juntos, por lo que la convivencia fue la principal causa de que terminaran su relación. Punto en tanto que de Emiliano Aguilar tenemos que decir que en septiembre de 2017 fue detenido y condenado a tres años de libertad condicional por tráfico de personas, al intentar cruzar en la cajuela de su carro a varios ciudadanos chinos. Por otra parte, ya lejos de esa vida, el hijo mayor de Pepe Aguilar luce muy cambiado ya que se borró unos tatuajes que tenía en su rostro. ¡Gracias por ver el video!